Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. Compártanlo en Facebook, Twitter y todas sus redes sociales. No se les olvide dejar su comentario. Guatemala capturan a peligroso pandillero y lo entregan a la Policía Nacional Civil en frontera a las Chinamas. La entrega se hizo en la frontera a las Chinamas a Huachapán. Allí fue exposado por la Policía Nacional Civil y remitido de manera directa al SECOT. Las autoridades guatemaltecas trabajan de manera articulada con las juezas de seguridad del país para combatir a las estructuras delincuenciales y por ello lograron la captura de un peligroso pandillero que está siendo reclamado por la justicia salvadoreña. Los agentes policiales del país vecino capturaron a Jorge Antonio Martínez, un reconocido pandillero y peligroso a su vez. El trabajo de los policías guatemaltecos fue oportuna. Tras su captura fue entregado a la Policía Nacional Civil. La entrega se hizo en la frontera a las Chinamas a Huachapán. Allí fue exposado por la Policía Nacional Civil y remitido de manera directa al SECOT. El pandillero enfrenta órdenes de captura por múltiples derritos incluyendo homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, privación de libertad, atentados contra la libertad y amenazas. Las autoridades policiales del país destacaron que la captura de este peligroso pandillero es un logro significativo en la lucha contra las estructuras criminales en la región. Conductores ebrios pasarán sus vacaciones agostinas en las Bartolinas. Estas personas deberán de enfrentar durante los próximos días un proceso penal. Personal del Viceministerio de Transporte BMT en conjunto con la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil continúan desarrollando controles vehiculares para ubicar y sacar de circulación a conductores peligrosos que infringen las leyes. Durante la noche del viernes y madrugada de este sábado 3 de agosto fueron instalados controles vehiculares, dado como resultado la detención de dos conductores peligrosos. Uno de ellos resultó con 126 miligramos de alcohol en aire expirado durante un dispositivo de control antidoping instalado a la altura del Centro Comercial Ajoya Carretera al Puerto de la Libertad. Además, otro conductor peligroso resultó con 171 miligramos de alcohol en aire expirado en la zona occidental del país por lo que fue puesto bajo arresto estas personas deberán de enfrentar durante los próximos días un proceso penal por el delito de conducción peligrosa. Arturan a hombre que ayer asesinó a una mujer de 70 años en San Miguel. Las autoridades policiales llevaron rápidamente la búsqueda del homicida. Gracias a la efectividad que mantienen las autoridades de seguridad pública en las últimas horas se ha confirmado la captura de un homicida. Se trata de Selvin Francisco Rivas Contreras de 18 años, quien pagará por su crimen cometido ayer en el caserío Agua Fría de Cantón Alto Nuevo San Miguel. De acuerdo con el informe de las autoridades, Francisco Rivas asesinó a una mujer de 70 años y luego huyó del lugar. Sin embargo, las autoridades policiales llevaron rápidamente la búsqueda del homicida. Este día fue ubicado y capturado para que responda por su delito. La corporación policial indica que en el país ningún delito quedará en la impunidad y llevará ante la justicia a todos aquellos que pongan en peligro la vida de la población honrada. La libertad le duró segundos. Pandillera termina condena, pero enfrentará nuevo proceso. La Policía Nacional Civil la capturó cuando salía del penal. Las autoridades de seguridad continúan garantizando la tranquilidad de los salvadoreños y están ejecutando acciones para que ningún pandillero vuelva a las calles a delinquir. Bajo ese objetivo, una mujer miembro de pandillas que hoy debería quedar en libertad tras cumplir una condena en prisión fue recapturada para enfrentar un nuevo proceso judicial. Se trata de Kenia Jazmín Juárez Abrogi, mejor conocida por su alias de Traviesa y que es una homegirl de la pandilla 18 revolucionarios, reportó la Policía Nacional Civil. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, fue capturada cuando salía de cumplir una condena por extorsión en el penal de Apanteos. Volverá a la cárcel y será procesada por agrupaciones ilícitas, informaron las autoridades tras su recaptura. Nadie Bukele, algo que muchos no aprecian o que se comenta poco es que los pocos homicidios que ocurren en nuestro país tenemos literalmente una tasa menor que la de Canadá. Se resuelven 24 horas y que el sistema judicial no los libera como ocurre en otros países. Gustavo Villatoro, en coordinación con las autoridades de Guatemala, hemos capturado a otro terrorista que intentó huir del régimen de excepción. Este homeboy de la pandilla 18, identificado como Jorge Antonio Martínez Dueñas alias Sniper Ogrencho, será procesado por los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y amenazas y atentados. Sepan que continuamos trabajando de manera coordinada con países de la región para enviar a prisión a todos esos terroristas que tienen cuentas pendientes con la ley. MT obliga a motoristas a devolver dinero a pasajeros por cobro excesivo al pasaje. El busero fue sorprendido en un control vehicular sorpresivo. El viceministerio de Transporte, BMT, como agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, obligaron a buseros de la Ruta 202 a devolver el pasaje a usuario tras aumentarlo sin autorización. Aplicamos sanción por alza de la tarifa del pasaje en la Ruta 202, por lo que se procedió a la devolución del excedente cobrado a los usuarios. Afirmó Rodríguez en su cuenta de Twitter. Las autoridades han dicho en reiteradas ocasiones que el alza en el pasaje no está autorizado y el busero o microbusero que realice estas prácticas será sancionado como corresponde la ley. El busero fue sorprendido en un control vehicular sorprendido que realiza tanto la Policía Nacional Civil como el BMT para proteger el bolsillo de los salvadoreños. En conjunto con la Policía Nacional Civil ubicamos en Cacerío, Río, Río, Cantón, Lempa, San Vicente, Sur. Calidad de abandono, un revólver calibre .38 y 4 cartuchos. Sacan de circulación a motociclistas por andar en estado de ebriedad. Al realizarle la prueba, el motociclista registró 115 miligramos de alcohol en aire expirado. En un control antidoping que se lleva a cabo a nivel nacional, las autoridades de tránsito terrestre de la Policía Nacional Civil logró identificar a un conductor en estado de ebriedad al realizarle la prueba. El motociclista registró 115 miligramos de alcohol en aire expirado inmediatamente. Fue esposado y ha sido llevado a una bartolina para terminar sus días de vacación. El objetivo de las autoridades es poder garantizar la seguridad vial de los salvadoreños que salen a disfrutar en familia los diversos destinos turísticos.